Canal 23, te informa, es presentado por Multimercado Camiruaga Artesanías Rock Art, Arte y Decoración Dogmovie, muy pronto en Chimbarongo Hola, bienvenidos al resumen semanal con las noticias acontecidas en nuestra comuna Aquí comienza Canal 23, te informa Y para comenzar con las informaciones Como una manera de saber enfrentar las mayores libertades Pero con las mismas restricciones En tiempos de pandemia en torno a nuestra salud mental La doctora Natalia Lara Vera, jefa del programa de salud mental del hospital local Nos explicará los siguientes conceptos A más de un año del inicio de la pandemia en que hemos vivido situaciones fuera de lo común para todos nosotros Podemos llegar a sentirnos tristes, solos Podemos sentirnos irritables A veces sin poder controlar algunas situaciones que están fuera del manejo de cada uno de nosotros En especial en estas situaciones de contingencia sanitaria Al respecto, es necesario entender que lo primero que debemos manejar como personas que vivimos en sociedad Es poder comunicarnos Si bien estamos o podemos sentirnos más alejados de los demás Tenemos que volver a conectarnos con los seres que viven cerca nuestro Que queremos Como primera medida para el autocuidado Tomar ciertas conductas de mayor salud La alimentación Aprovechar el tiempo que se viene de mayor sol para salir a lugares abiertos Y poder también acompañarnos de las personas que más queremos Como equipo de salud mental Estamos dispuestos a ayudarlos a nuestra comunidad En caso de que requieran una asistencia mayor Si es que sienten, por ejemplo, que ya no pueden realizar sus actividades de forma normal Si es que no pueden dormir bien Si es que sienten que las cosas se les han escapado de las manos Para poder acudir a nuestras atenciones Pueden acercarse al SOME Solicitar ahora con las psicólogas Para una cierta manera tener una evaluación Y recibir los consejos y orientaciones al respecto Y si es necesario, pueden ingresar al programa Para poder recibir las prestaciones que nosotros entregamos Así que los dejo invitados a cuidarnos Autocuidarnos y cuidarlos nuestros Y a poder acceder también a los servicios que entregamos como hospital En otras materias, hasta el 30 de septiembre Se estarán realizando los trabajos en calle Miraflores A la altura del Hospital Antiguo y Parroquia San José Cuyas obras consisten en el retiro de los adoquines para recambiarlos por hormigón Desde este lunes y hasta el 30 de septiembre La calle Miraflores, en el tramo que comprende entre las calles Arturo Prat y calle San Luis Se someterá a importantes obras de mejoramiento Se reemplazará los deteriorados adoquines ubicados en el sector por un relleno de hormigón Estas obras mantendrán cortado el tramo antes señalado por completo Dejando el desvío por calle Arturo Prat, Fernando Guzmán y San Luis Solo será permitido el paso de residentes a Villa Campanario, Dorelías, Parroquia San José Y Departamento de Salud Municipal, vehículos de emergencia, policiales, municipales y aquellos de retiro de basura Senda previene Chimbarongo, junto a funcionarios de la subcomisaría de la comuna Efectuaron un recorrido por el comercio local que expenden bebidas alcohólicas Con el objetivo de dar a conocer la nueva ley de alcoholes La cual trae estrictas modificaciones Me acaban de pedir carnet de identidad y yo lo facilité Así que con eso ya estoy de acuerdo Yo lo encuentro bueno, a mí no me cae mal ¿Y cómo ha visto que se ha desarrollado en los demás? ¿Usted ha apreciado que todos andan con su carnet o reaccionan de buena forma? ¿Cómo lo ha visto a modo general? Hay gente que reacciona mal Entonces yo por este lado no lo encuentro muy bueno que la gente reaccione mal Para mí no es malo Aquí la gente no ha comprendido mucho y no ha tenido tanta paciencia Y la reja me ha salvado de muchas agresiones como también insultos Solo pedirle a la gente que sea más comprensiva y que acate las nuevas normas Todo es para bien para toda la comunidad Acá tenemos la mejor voluntad de atenderlos Pero también tienen que ser más comprensivos Porque la reja nos ha salvado Nada más que la reja de agresiones Y de delincuencia y también de la pandemia Con la nueva ley igual ha sido un poquito medio complicado Porque la gente como que no entiende todavía Al exigir el carnet como que mucho se molesta Pero de a poquito por lo menos se ha ido especificando Y algunos entienden Yo por lo menos ya tenía el rechazo puesto ahí Y yo no afuera en la este para tratar de informarme Y la adelantándome un poquito al proceso Y para que la gente se por lo menos estuviera más informada Y yo le explico que ya que no es cada cosa mía Sino que es la ley que ya está estipulada y todo esto Porque ahí no podemos hacer nada nosotros Solamente informarle y tratar de que ellos muestren el carnet Porque es algo simple Igual la juventud a veces es media porfiana En ese sentido Y a veces por ejemplo Igual a veces tratan de engañar a la persona Porque a veces uno está ocupado Pero igual trata de exigir el carnet Bueno todo esto es bueno Porque eso va a disminuir la delincuencia Como te podría decir yo También el alcohol excesivo Porque la gracia es servirse un pequeño trago Y no quedar botado en la calle ¿No es cierto? Y esto lo que nos informaron ahora Nos va a ayudar para la juventud Para que tome conciencia Del daño que produce el alcohol en exceso Nos encontramos el día de hoy Recorriendo distintos supermercados Distintas botillerías y locales de la comuna Y de alguna manera Viendo cuáles son las primeras impresiones De los locatarios Recuerden que estamos cumpliendo Poco más de un mes Luego de implementar esta reforma Estas modificaciones A la ley sobre expendio y consumo De bebidas alcohólicas Esto lo que busca de una u otra manera Es generar conciencia en los menores de edad Que efectivamente para poder comprar alcohol Tienen que ser personas mayores de 18 años Un segundo alcance de esta ley Que ahora va a ser un cambio En el etiquetado de todos los productos Que tienen alcohol En el cual se explique Lo nocivo del consumo Para personas que El consumo excesivo de alcohol Y también los grados alcohólicos Y una tercera modificación Que tiene que ver Con los eventos masivos Los cuales no se va a poder Publicitar el consumo de alcohol Y tampoco las marcas Ligadas a lo que es el alcohol Con respecto a la fiscalización Por parte de Garerino Ya se están realizando Ciertas las fiscalizaciones Con respecto al personal policial De la subcomisaría Chimbarongo Para darle cierto Ya se dio una marcha blanca Con respecto a esta nueva ley Pero ahora ya se están realizando Las respectivas fiscalizaciones Por parte de Garerino Se está coordinando con los locatarios De que cualquier situación Que ellos tengan en sus locales Tienen que llamar al personal de Garerino Para concurrir al lugar Y verificar la situación Y darle a conocer a las personas Lo nuevo que contempla Esta nueva ley de alcoholes Esperemos que se cumpla Con lo establecido en la nueva ley Considerando que Chile Lidera el ranking de consumo De alcohol en niños Niñas y adolescentes Y ahora Los dejo con nuestros auspiciadores Ya volvemos Canal 23 Te informa Es presentado por Multimercado Camiruaga Artesanías rock art Arte y decoración Dogmovie Muy pronto en Chimbarongo Multimercado Camiruaga Le da la bienvenida Al mes de la patria Con los mejores precios Y una amplia variedad De productos En roticería Paquetería Y ferretería Visítenos Y mantengamos El autocuidado permanente Para así poder tener Una celebración en familia Con tranquilidad Y responsabilidad Contamos además Con despacho a domicilio Por compra sobre los 15 mil pesos En el sector urbano Y sobre 40 mil pesos En el sector rural Sin costo Cantándose vino Cantándose fue Nació bajo de una parra Porque esperar Horas Días Meses Por una atención de salud Te enferma Porque la paciencia Se termina Cuando el alivio O el tratamiento oportuno Nunca llegan Y eso También te enferma Cambiemos la historia Accede a una salud Para todos Más resolutiva Y conectada Con las personas Inscríbete En dogmovi.com Dogmovi Muy pronto En Chimbarongo Para más información Contacta Nuestro representante Noventa y cuatro Ochenta y siete Treinta cincuenta y uno Noventa y cuatro Gracias por ver el video 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 Y para la celebración de nuestras festas patrias sin precipitaciones Gracias por ver el video Y de esta manera Y de esta manera Y de esta manera Que lo disfruten Hasta pronto Y de esta manera Y de esta manera Y de esta manera